hola que tal amigos bienvenidos una vez más al programa de collection bait vamos a acomodarnos porque vamos a entrar a pescar tenemos aquí un relajito ya que hace varios días que no salíamos de pesca vamos a buscar lovinas en este tiempo tiempo de calorcito, de que el agua se nos va a poner más caliente y esperemos a llegar activos los animales vamos a usar varios tipos de señuelos vamos a ver si ponemos crumbait plástico, rateletrap y a ver que nos aplica el día de hoy vamos a entrar a pescar un agua, a una presa con agua turbia con niveles ya algo bajos de agua debido a las al épico del año que estamos y nada vamos a entrar a pescar voy a mostrarles por ahí un reel que nos acaba de llegar nuevo spinning de 6 valeros de la marca PEN déjenos mostrárselos vamos a ver no lo hallaba pero aquí está este vamos a usarlo a ver que anda una abejita haciéndolas créanme lo que va a ser un excelente reel para usar un poco de mejor calibre en la línea vámonos a la introducción del programa amigos en lo que comenzamos el programa acompáñenos, estás en Collection Bait todo lo que vamos a usar ¡Gracias! Esas puntas son muy buenas, pero... Vamos a ver... Vamos a darlo bien a ver... Se me callan muy buenas Son muy buenas en esta época, en el año Vamos a ver si aplica Estoy usando un señuelo de metrugas de base, de medida de 5 pulgadas Este es el Rain Snake Vamos a ver si A esta le habían dado un tironcito aquí Pero bueno, vamos a ver Me gusta las 20 gajas Ahí en la estructura porque saliendo del vuelo de la piedra para abajo tiene como 6 pies Ahorita sentí un strike ahí, un toquecito pero no la pude capturar Como pueden ver, ya las las estructuras van van saliendo del agua y... pues va cambiando la pesca y va cambiando las presas Vamos a ver si podemos hacer las que muerdan las lobinas Es el Es el... Es un excelente señuelo Vamos a ver si les gustan las lobinas Vamos a... a tirar aquí muy preciso Estoy usando el color chartreuse este... Watermelon chartreuse es un color laminado como su nombre lo dice por un lado por un lado en aguas turbias y en aguas claras bueno ya no quisieron vamos a montar en un ratito más el carrete que nos llegó nuevo pero no pude aguantarme la tentación de hacerle unas casteadas a esta punta que vamos a ver si tiene una lobinas traigo por acá otro señuelo montado pero ahorita vamos a... acabar esta costilla voy a arrimar la lancha poquito bueno bueno voy a sacar la linea se quedó en la mancha esa de ahí que esta al fondo vámonos a un corte bueno amigos pues vamos a... a montar el carrete que les mostré cuando llegamos es una... una... novedad que nos acaba de llegar ahí a Collection Bait vamos a... abrir aquí la linea nomás... un celofán que les ponen de nueva ahorita se los voy a mostrar vamos a ver vamos a mostrar una nueva... a ver si nos agarra por aquí la cámara ahí abajito ahí abajito es carrete pen spinning especial para plásticos o jigs con línea trenzada línea trenzada con línea de monofilamento de la marca Stream no se libran vamos a montarlos a ver que tal la pareja yo traigo acá mi caña es una caña Okuma voy a este... a ayudarme aquí con un corta uñas para... quitar mi arreglo que estoy usando que era un Florida y en esta traía un carrete García Abú García 7 baleros vamos a... a desmontarlo para poner el nuevo aquí está la caña vacía vamos a sacar el carrete con la ayuda de una navaja cortamos el... el... el estuche con mucho cuidado para... sacarlo siempre que abramos los carretes sobre todo que vienen empacados en este tipo de... de bolsas hay que ponernos... medios... abujados porque son... créanme lo que el material es sumamente duro eh vamos a abrir aquí el... el carrete vamos a ver que... que nos mandaron por allá los de... de pelo miren que precioso ril humadecito vamos a... a montarlo aquí vamos a darle el... el... segurito pero que este es... de la manivela vamos a ponerle la manivela ahí como... se ve si no va pa' atrás ya para adelante ahí está se fijaron la tecnología que trae no es paleta se cambia acá la paleta y lo quiero izquierdo o derecho yo soy derecho así que lo voy a voy a voltearlo a la derecha y para atornillarlo voy a hacerle por ahí así ahí va para adentro fíjense lo fácil que está vamos a ponerle aquí, perdón, la contra sellamos y ya está cálmelo que va a ser un excelente carrete fíjense la velocidad que trae este carrete es el modelo Pen como está aquí es el PUR400 4000, perdón es un excelente reel vamos a probarlo, vamos a montarlo en nuestra caña que traigo por aquí es una Okuma modelo Tarbus 7 pies medio y heavy disponibles ahí en nuestro muro en Facebook como Francisco Corstes tenemos envío a todo México miren que precioso combo que voy a hacer un excelente reel se fijan la bobina voy a traerle el reel que traía anterior para que vean la diferencia de carretes se fijan más grande más cuerpo más poder más línea los dos jalan bien pero este es el que vamos a probar es el Pen modelo 4000 vamos a cargarlo con línea de de 12 libras de la marca Stream para mí es una de las mejores líneas en monopilamento aquí está yo en esta ocasión voy a usar el color Vicious Green que es la que es como verde fosforescente ya que estoy pescando en aguas turbias y no me afecta nada la he usado en aguas tardes y crámen que tampoco me afecta nada para que la uso fosforescente para vamos a ajustar el clutch la uso fosforescente para ayudarme a a a visualizar más mi línea a la hora del extrae con las laminas vamos a enganchar la línea por aquí para la raza que no sabe esto este este ganchito que está aquí es para enganchar la línea así como se ve abrimos la la de esta la el seguro lo abrimos de ahí fácil a ver aquí si alcanzo a ver vamos a enganchar ahí la línea ahí está ahí le corremos poquito quedó muy largo ya la tenía pero bueno otra vez ahí está ahí quedó le damos por aquí un ramachito en el hueco ahí está voy por el cortaúñas para cortar el excedente así como así se ve a veces es bueno poner un nudo ahí para que cuando lleguemos al límite de la línea no se nos vaya pero en esta ocasión por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo así para que todo la raza y aquí simplemente me paro empiezo a cargar mi línea fíjense como enganché de acá de la línea la primera anilla esta y ya vamos a abrir aquí la toma para que todos vean cargarnos la línea y ya nomás me pongo así como se ve a cargar la línea yo solo sin ayuda de nadie fíjense lo que va a hacer un excedente vamos a arreglarlo en arreglo Texas o en arreglo Florida como lo traíamos es el pen modelo 4000 está disponible ahí en nuestro muro en Facebook lo puedes usar en agua dulce o agua salada debe de funcionar bien tenemos el 4000 y tenemos otros dos modelos y tenemos diversas diversas marcas lo que yo cargo aquí mi línea amigos vámonos un corte comercial no le cambie está en colección 20 amigos hay que aplicar amigos la primera ya se estrenó el combito cálmelo que es un excelente reel super poderoso una bobina pescada con un magnum un señuelo magnum de zoom de 5 pulgadas en color water melon candy estoy pescando en arreglo Texas me vine aquí esta cerca estoy buscando lovinas grandes ahí está la cerca a ver si se ve aquí de mi cerquita ahí en esa cerca vamos a regresar a lovinas bueno pues vamos a voltearnos para acá es el tiempo que me gusta a mi en lo personal buscarlas en las estructuras me las dejo bien talladas traigo línea de 12 12 libras y pues aquí son puras piedras amigos los últimos programas hemos estado grabando perdón estoy buscando el cortaúñas por acá está empresas con con mucha roca ya que este acá en la zona donde pescamos pues prácticamente no hubo o desaparecieron los los árboles voy a cortar el excedente de la línea tallada ya que a lo largo del enganche tiran a a las rocas a soltarse amigos a tronar la línea es la defensa de la lobina y ahí donde aplica la línea el ril que traigas y la caña todo es un conjunto amigos que si traemos es como una casa este si traemos buen carrete buena caña y mala línea pues algo va a fallar pero cuando traemos el combo adecuado créeme lo que tus posibilidades de de captura son mucho pero mucho más grandes amigos las marcas por algo existen toda marca cualquier marca reconocida a nivel mundial tiene un prestigio y hay gente que créeme lo que trabajan arduamente para para tratar de llevarte el señuelo más indicado o el artículo más más bueno que las marcas este diseñan voy a seguir agarraron el Texas ahí en la cerca es un señuelo magnum de zoom grande le puse estoy buscando lovinas ya más más grandes pues este a veces cuando usamos señuelos grandes el pique baja y baja considerablemente más empresas como como esta que tienen poca lovina pero pero créeme lo mismo que a veces te da la otra cara de la moneda a veces a veces carnada grande pescado grande a veces los mitos tienen algo de realidad y este y a veces se aplica créeme lo que las lovinas grandes a veces buscan alimento más grande vamos a hacer vamos a hacer un tiro para acá para el frente para que toda la raza que nos sigue nos vea como estamos pescando estamos pescando ahora en arreglo texas cual es el arreglo texas estoy usando la bala prácticamente libre sin los keepers stop como es un arreglo texas normal vamos a a buscarla en este plat a ver si logramos hacer como era otra lovin y koy estoy pegada a la cerca está pegadita a la cerca tenemos que allá nos oculta la he atrayado amigos, la he puesto de Tokio, pero bueno aquí explicó hasta con un group vamos a liberarla ya que está muy buena, bien gordota miren bien esa nota, aquí tenemos el sol de frente pero no, vamos a, vamos aquí, ahí está, vamos a regresarla, días para recordar, vamos a grabar esta estructura que está con maíz, vamos a hacer aquí, tengo el sol de frente y no puedo enfocar bien aquí la toma pero bueno, vamos a hacer lo posible para que quede bien, es una estructura muy buena, venía fondeando y me cambié a un group y cambió el piquete, vamos a seguirlas buscando ya que tenemos ahí un punto, traigo un group como si fuera una sardina y se los había mostrado por ahí, pero bueno excelentes, estoy pescando con una caña Silver Max, de la marca Abu García vamos a, hago el yik arrastradito, siento las piedras que viene arrastrando y ahí donde han estado jalando las dobinas, estoy pescando prácticamente a cuatro pies vamos a seguirle buscando, esta zona está muy interesante, vamos a pescarla a ver como se porta he estado pescando con Texas y con group el día de hoy, voy a poner un camp bait ahorita más adelante, pero ahorita lo que quiero es hallar las dobinas, a ver como se están comportando, ya que créanme lo que la pesca está, bien complicada, estoy buscándolas así como en la estructura de, ahorita estoy viendo que hay muchas, hay cercas que están enterradas, debido al bajo nivel de la presa que se encuentra cada día más, más abajo, pues son estructuras muy buenas que van saliendo y aquí tenemos que aprovecharlas ya que, en este caso de esta presa, pues duran muy pocos días, ya que el nivel del agua cambia abruptamente voy a abrir aquí, vamos a ver si se puede para captear para allá vamos a hacer aquí un ahí más o menos traigo un carrete más lento, ¿por qué más lento? se preguntarán porque si traje uno más rápido, como es un group lo sacaría muy rápido del punto, entonces lo que quiero es darle más espacio a los animales que que hagan mi señuelo y parece que les gustó, ya vamos a salir una bobina está muy muy buena esta estructura amigos, pero pues vamos a ver si si sale algún otro león tirando muy pegado, la lancha ya se lo movió pero bueno, no quiero no les puedo hacer que muerda en el señuelo y aquí es donde nos producen a prueba de los pescados en cuanto a paciencia y conocimiento bueno amigos me voy a cambiar no le cambies, está en collection bait amigas vamos a hacer un corte comercial aquí viene la otra amigas tiene que picar me voy a llevar con la red está muy buena muy buena muy buena buena lo viene fíjense amigos me acaba de cambiar, vengo de acá de aquí está la cerca que acaba de pasar ya vengo de atrás mira, ahí me acaba de dar la vuelta me venía acomodando pero para que vean que a veces aunque pasemos el mismo punto es bueno volver a intentar fíjense la calidad de animal que salió en esta presa tal vez allá en sus presas no sea un animalón pero en estas presas estos animales son lobinones amigos igual con group de la marca Zoom el color margarita estuve que cambiar miren que hermosa lobinona montada en un jigs estoy pescando vamos a poner por aquí para que la gente nos entienda más o menos ahí donde se ve el bajo ahí me la traje ahí está la cerca y ahí estaba la lobinona vamos a regresarla para que no se nos muera ya que tenemos muy pocas ahí sangró poquito de la boca pero es nomás de los hicos vamos a regresarla que buen lobinona hice un tiro amigos de reversa como quien dice y aplicó 100% acababa de de pasar con acababa de pescar esa zona y se lo tiro al bajo y me lo trago por las puras piedritas ahí vengo sintiendo las rocas y vengo moviendo las lobinas que estén pegadas al bajo entonces la lobina al ver el sueño al pasar reacciona abruptamente ya había pasado yo de regreso y así es la pesca amigos por eso nunca hay que dejar puntos a veces llegamos a un punto y es bueno pasarle bueno al menos yo tengo esa esa forma de pescar a veces pasamos si en el primero no lo agarran hay que probar en el segundo no perdemos nada de todos modos no traemos nada amigos y créanme lo que funciona y funciona muy bien una hermosa lobinona acuérdense que estamos ahí en facebook como Francisco Cortés con nuestro portal de artículos de pesca y nuestro canal de pesca en youtube como Collection Bait te agregues amigos para para estar en contacto ahí con ustedes y estén al pendiente nuestros nuestros programas que los hacemos de todo corazón espero y les sean de su agrado vengo sintiendo las rocas este a veces es bueno arreglarlos los señuelos ya que para eso son vengo voy a arreglar el grupo se me desacomodó simplemente lo lo muestro como se arregla ahí está voy a hacer un tiro más porque quiero ir a pescar otras otras zonas que deben de estar interesantes el día de hoy he estado usando señuelos largos 5 pulgadas y señuelos cortos y se me soltó ahí estaba otra amigos ahí estaba otra ahí está el chagero se me soltó y este vamos a hacer otro tiro amigos que buena lobina venía arrastrando cuando les platiqué ahí se soltó la lobina la pude enganchar vamos a hacer un tirito más vamos a aguantar un poquito ahí estaba miren ahí estaba la ven ahí viene que buen animal ya le había tirado vamos a tratar de sacarla porque aquí estamos abajo una base de piedras ahí está miren este es un señuelo que pocas veces le hubo usado ante las cámaras y créanme lo que es fenomenal amigos empresas como esta con una depredación impresionante de pesca vamos a regresarla por aquí es mortal vamos a regresarla aquí que se vea ahí está vamos a hacerle otra castellita al punto parece que hallamos la zona ahí donde están alimentándose son zonas a veces que se las ve uno muy simples pero en esta época del año créanme lo que aplican brutalmente ya lo vieron amigos y tiré ahí donde salieron los mogotitos hundidos nomás lo dejo que baje ahí le coleteó otra ahí le viene el otro ahí están en los mogotes esos que están ahí es que tengo el sol de frente pero vamos a pasarle un tiro ahí ya las hallé ahí están bien pegadas a los mogotes debe haber alguna estructura ahí una zona de confort para ellas y pues bueno vamos a aprovecharlas que ya las hallamos caña silver max de la marca bu garcía con línea de fluorocarbono de la marca segwar con un reel han parker se los voy a mostrar para que toda la raza lo vea todos los productos que estamos usando están disponibles ahí en nuestro muro en facebook créanme lo que son excelentes ya no la pude hacer morder pero ahorita la saco vamos a hacer un tiro más más adentro lo que hago dejo y siento cuando cae en el bajo en las piedras ahí me lo traigo suavecito suavecito entonces la lobina al ver el señor en el piso muchas veces lo golpea con la cola o llega de frente y se lo engulla vámonos un corte amigos no le cambie está en collection bait ahí en la zona que les dije no sé qué fuerte está maniobrando con la cámara pero bueno ahí viene está con el grupo vamos a sacarla aquí están ahí las hallé creo pensar que ahí hay las lobinas amigos ahí están en el mismo punto en la zona esa de los palitos no me he movido y aquí están jalando las lobinas voy a cambiar a un crumbait ahí es la zona vamos a regresarla por acá para atrás para que nos haga un relajo ya saben que siempre los echamos para atrás para que no vaya nos moleste la zona de strike este parece ser que ahí hay las lobinas amigos y eso me gusta porque me gusta esos son los pequeños detalles que a veces nos hacen la diferencia entre un día malo y un día bueno de pesca pasando los mogotes se los dejo caer y han jalado las lobinas que traigo muy molido el grub pero sigue funcionando vamos a mover un poquito la cámara hacia acá hay unos bajos esos hay dos que le dan ahí está los no puedo enganchar ahí está la otra muy chiquita pero chiquita ahí está las lobinas así los mogotes esos las las atraen que son buenos puntos de pesca vamos a los ponemos aquí salió no quiero mover ahí la zona no quiero ni tocarla voy a soñar el punto voy a cambiar a los mogotes de acá de este lado a ver si se pican ya andan comiendo las lobinas miren ahí en la punta un tiro más aquí hallamos el punto amigos y cambió abruptamente la pesca este estoy pescando con un jigs ya se los había mostrado voy a armarlo ya lo traigo bien destrozado es de la marca zoom el color se llama chartreuse piper y este que traigo es margarita tengo dos colores y los dos son excelentes señores vamos a seguirlas buscando pegadas bajitas voy a hacer un tiro más y si no para para cambiarnos de forma vamos a irnos un corte amigos no le cambie estamos pescando desde por acá Zacatecas en Collection Bay estamos cerrando el programa amigos a ver si la puedo sacar es un animalón con el jigs vamos a a tomarla ya en la tarde vamos a abrir la base que difícil es pescar así solo pero que emocionante también vamos por la red miren miren el bichonón que pelotón amigos para para salir este día de pesca vamos a vamos a acomodarnos aquí medio movidos pero crean creanme lo que le dio un golpazo amigos estas son aquí en esta presa es un mostronón de lovina amigos vamos a vamos a acomodando aquí la cosa esta que pelotón ganchamos con un jigs voló el grupo pero fíjense que animalón dos kilos dos kilos y medio de lovina estos son trofeos por acá en el estado Zacatecas amigos vamos a la ganché ahí vamos a hacer la toma a ver si nos la deja por aquí esta cosa esta media cochona ahí se fijan que hermoso animalón vamos a acomodar aquí créanme lo que se nos subió la bilirubina la adrenalina porque aquí en esta presa son los señores trofeos amigas estoy pescando con la misma caña Silver Max miren poderosas cañas excelente lovinón un motor Han Parker de la marca Hugo García y un Giggs de la marca de Collection veis miren ya se me acercas a mi amigos de un golpazo este pelotón más que aquí estoy mal mal posicionado pero bueno voy a mostrarles el lovinón que bichonón para despedir el programa el día de hoy voy a voy a a ver si iba a acomodar un poquito aquí la cámara pero bueno para cuánto les gusta amigos dos kilos vean el pelotón estos son unos verdaderos monstruos aquí en esta presa la saqué con con el letal margarita fat albert group de zoom montado en el en el jig voy a guasarla amigos porque qué hermosa lovinón para cerrar el programa el día de hoy vamos a hacer una toma aquí padrota cuál debe ser miren qué hermoso lovinón vamos a hacer aquí aquí se nos movió esta cosa miren qué chula lovinón vamos a tirar aquí al agua collection bait siempre en los mejores eventos y con los mejores señuelos de pesca vamos a liberarla ya que se nos acabó el día y qué bonito ejemplar para despedir el programa el día de hoy adiós bonita un excelente excelente trofeo una jornada de pesca excelente como pudieron haber visto usamos varios tipos de señuelos usamos los groups y usamos los fines de zoom el modelo magnum fue primordial este día una jornada de pesca un tanto tranquila pero con paciencia amigos como es la pesca pudimos hallar esos hermosos lovinones créanme amigos que en esta presa acá traigo el jig esas lovinas son oro amigos son pocas las lovinas que hemos podido enganchar en esta presa pero bueno que bueno que nos tocó sacarla el día de hoy busquenos ahí nuestro canal de pesca en facebook en youtube perdón como collection bait y busquenos ahí nuestra página de artículos de pesca en facebook como francisco corstes quiero mandarle un saludo a toda la raza que nos sigue y bueno con este buen ejemplar vamos a finalizar el programa el día de hoy espero les haya gustado cualquier artículo cualquier producto visítenos ahí nuestro muro se lo hacemos llegar hasta la puerta de su casa vamos a irnos a casa amigos porque el día se nos acabó con este precioso lovinón vámonos a casa dios los bendiga amigos bendiciones nos vemos en el siguiente programa vámonos con ese trofeo de lovinón vamos a irnos